En un camión pasajero De veras que encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le di buenos motales Le pregunté que donde era Me dijo que de los hogares Que van para Magdalena A visitar a sus padres Este hombre con hermosillo Plástico voz muy bonito Me gusta usted para amigos Que se derrima un poquito Pero en Santana de plano Se dejó dar un besito Vámonos compadre Y vámonos compadre Un beso en la boca Pero que nadie nos vea Que no importa si aquí es Caborca Agua apretada o cadenera Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santana de plano Siempre lo voy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajero abrazada A usted me lo mando a algún santo Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñazo No crean que los he olvidado Es que duerme entre mis brazos En San y Río Colorado Ya cantarías Hojasos Dejando su lindo estado Música 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 Música